Eh, por la noche, eh, puedo transformar en Nozaru ¡Aaah! ¡Que richo que tojao! ¡Hola, colegas! Y sexy, yo soy Rafi, te envío ¡Saludos bien más! ¡Degas con Vlog! ¡Sí! Y muchísimas gracias por el apoyo que hubo en el vídeo de... Vaya, ya empezábamos la gente a molestar, ven pa' acá, bicho, ven el zombi, chiquitillo. ¿Quieres pelea, no? ¡Con esto ya reventa! Muchísimas gracias por el apoyo que hubo en el vídeo de ayer, que fue el primer, de ayer no, del sábado, que fue el primero que subí de esta serie, hemos llegado a casi 6.000 likes, muchísimas gracias ya sé que siempre y cuando lleguemos a 10.000 likes, dentro de dos días habrá otro vídeo más de Dragon Vlogs, sí, que me habéis puesto muchísimos consejos, me habéis dicho que la barra de vida es lo de la derecha eh, la roja, vida, la amarilla ¡Pero vamos a ver cuánta guerra hay aquí! Luego está la estamina, que es la... la amarilla y luego lo de ahí arriba es la... la resistencia, o algo así, tengo que comer para... para tener resistencia crudo. Vale, lo que voy a hacer en este episodio es eh, hacerme un refugio aquí, también me habéis pedido todo el mundo que haga la casa en la montaña, así que evidentemente voy a hacer la casa en la montaña, pero lo primero que vamos a hacer es una mesa de grafteo que no sé por qué no tengo mesa de grafteo, y todo esto lo voy a fortificar en plan una mini defensa para tener aquí una guarida ¿vale? porque evidentemente no vamos a hacer la casa ahora mismo y también vamos a comenzar con la primera misión que es luchar contra Cybermen, así que ojita ahí porque vamos vamos a ir duro y a Rafa porque hace un cofre ya, porque ya metes toda la mierda que no voy a necesitar en este momento como esto, esto, esto y una bola de cristal ¿qué hace la bola de cristal? Ah, también me he dicho que si miro a la luna, ¿quién me está pegando ahora? Eh, por la noche, eh, puedo transformar en Nozaru. ¡Aaah! ¿Qué he hecho? ¡Qué he tocado! ¡Qué he tocado! ¡Holí! Es que me he metido el conjalay, que no, déjame, déjame, déjame ¡Ay, la madre! Me gusta ¿Qué prefieres? Mujeres, evidentemente Yo quiero una familia, quiero vivir solo, no me interesa nada ¡La droga! ¡Pero esto es la droga máxima que he tocado! Sigo siendo un saiyan, ¿no? Sí, sigo siendo Sigo siendo el oso más guapo del mundo, ¿no? Sí ¡Eco, comienzo chulo! ¡Ahí lo tenemos! Madre mía, la que acabo de liar nada más comenzar Vale Vamos a ver, tengo la nube una semilla sensu y lo que quiero hacer ahora mismo es vallar un poquito esto, pero lo primero que necesitamos es muchísima madera. Con esto voy a vallar esta zona que va a ser, como bien digo, una defensa para mí, ¿vale? O sea, una defensita en plan así, chiquitito. Una guarida, tío lo que es una guarida así, chiquitita, que esté chula en plan, random, puede molar bastante para defenderme por la noche. Mira, eso ya ha sobrado Pero bueno, una guarida bastante pequeñita Ya sé que yo en Minecraft soy bastante malo y de verdad que de verdad que muchas gracias por el apoyo, que he flipado muchísimo el apoyo. ¡Me cago en esto! No tengo hacha, que no, vamos a hacer un hacha. Me cago en la leche ya, me cago en la leche ya me cago en un piccolo en cuarto nivel. ¡Hacha! ¡Quiero un maldito hacha! Y necesito palos. ¿Quién está pillando aquí? Estoy viendo gente pegándose por rasos. Estoy escuchándolo, me dan bastante miedo. Quiero un hacha. ¿Por qué quiero un hacha? Para picar todo esto más rápido. Así no se hace el hacha ¡Dia! ¡Rafael, humanos, Minecraft! ¡No! Sé cómo va perfectamente, pero estoy un poquito nervioso. Vale. ¡Hacha! El hacha para cargarme esta mierda que aquí te ha puesto mal Y esto también me lo voy a cargar. ¡Dia! Esto se quita con pala Sí, lo sé. Pero vamos. ¿Dónde tengo aquí yo mi madera? Maderita. Maderita. Tengo poca madera pero vamos a ver. Únete. Vale. Con esta madera lo que voy a hacer es, evidentemente, un pequeño refugio así pequeñito, que no hace falta ni que sea grande, ni nada. Así pequeñito Esto lo voy a llenar para que quede más bonito, en verdad si lo añado así. ¡Aña! ¡Ah! ¡Ya no! Así queda mucho mejor. Vamos a la primera misión que vamos a luchar contra Cybermen. Así que, ojito ahí. ¿Veis? Un pequeño refugio aquí puede molar bastante en plan. Una puertecita aquí doble, pim pam. Y todo esto, evidentemente, también lo voy a cerrar Pero como no tengo madera, pues vamos a pillar cada madera Y lo que yo quería en este episodio es buscar una minicueva Una minicueva hecha por el propio juego O sea, por el propio Minecraft. Entonces, ahí vamos a entrar y vamos a pillarnos cuantos materiales y luego vamos a hacer la misión. O sea, que este vídeo va a ir de construcción Ahí te puedo picar, sí puedo picar. De construcción De batalla y de Ozaru y de comida, tío. Necesito ¿Cómo se dice? Bastante importante carbón, ¿eh? Porque no tengo carbón y es un Saiyajin mi personal y come bastante, así que... ¡Fuera aquí, hombre! Ya me ha matado a la vaca. Algo mal habrá hecho. Estuve para allá. Vamos. Yo creo que ahí seguramente hay una cueva. ¡Un león! ¡Hala! Oye, ¿cuál es el modo este que te acerca a la cámara? Que sé que hay muchos youtubers que lo ponen, la mayoría que acercan a la cámara y puedes ver bastante mejor. Vaya, aquí hay muchos árboles. ¿En cuáles me voy a cargar toda la madera? Porque me la voy a llevar. Madera es muy importante. Bueno, llevamos toda la madera posible. Y bueno, que muchas gracias. Estoy muy ilusionado con esta serie. La verdad van a ser entre 20 y 25 minutos. Y ponedme en los comentarios si queréis que haga, en cada comienzo de cada episodio de DragonBlock, sí, un resumen en plan Dragon Ball, ¿vale? Como yo hacía en mi primera serie de Minecraft, que es en plan, y en el episodio anterior de Dragon Ball y suena la canción, tin, tin de Dragon Ball GT. Y vamos recordando que es lo que pasó en el anterior episodio. Si queréis que haga eso solamente ponedmelo en los comentarios. Este no lo voy a hacer porque no sé si lo queréis, pues resulta pesado. Sería como un minuto más de más, en plan recordándolo en el episodio anterior. Pa, 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 pa. Me entendí lo que quiero decir, ¿no? Pues eso. Y aquí no hay una cueva. ¿Por qué no hay cueva? ¡Que quiero carbón! ¡Quiero un poco de carbón! ¡Ay, carbón! Mira, carbón hay aquí. Ala, mira, qué fácil. Pero un poquito no necesito bastante carbón, ¿eh? La verdad. ¿Esto es carbón? Sí, sí, es carbón. Parece que cambia un poquito el color, ¿eh? Creo yo aquí. Vale, a lo mejor no me falta ni siquiera hacer una cueva y vamos a hincharnos a comer con el personaje porque tengo mucha comida. En verdad, los hijos irán a hacer un pequeño establo o algo así para, eh... que las vacas vayan aumentando su familia haciendo pim, pam, pum y tengan sus hijos. Vale, por ahora me está gustando un montón. Y ahora hay una cosita que no sé nada. De verdad que no lo sé. ¿Cómo se consigue eh... las técnicas? Sé que hay un botón para aprender técnicas, pero no sé cómo se consigue y creo que mi nivel de TP es lo de arriba. O sea, soy nivel 8. Pues tenemos suficiente creo yo de esto. Alguna cueva hacia abajo. Los hijos irán a hacer una cueva, en verdad. Mi apropia, la verdad. A lo mejor la hago dentro, fuera de cámaras y luego después en el vídeo siguiente, pues os enseño cómo he hecho yo la cueva. Aquí hay algo de madera, ¿verdad? Muy bien. Vale, tenemos madera, tenemos bastantes cosas. ¡Vuela! No puedo volar. Espera, tenemos que ir aquí. ¡Mira cómo caro aquí! Vale, creo que necesito comer, ¿verdad? Porque ahí arriba veo... Esto lo tengo que cambiar, tengo que cambiar el botón, eh. Vale, como me he comido. Y ahora sí puedo saltar. Vale, ahí tengo que hacerlo pulsado. Vale, vale, vale. Bien. Una serpiente. ¿Me hago amigo de una serpiente? ¿Holi? ¿Holi? ¿Va a ser amigo tuyo? Guapa. No puedo hacer amigo de una serpiente. Serpiente. A mí no me hagas chulo, eh, que te mato. Vale, vamos a continuar a ver si encuentro por aquí algo. Esta es la serpiente amarilla. ¡Uy, tengo un huevo de serpiente! Oye, con los huevos de serpientes voy a tener una serpiente para mí, si no me logro equivocar. Creo que sí. Es que no encuentro una... Oye, me estoy alejando mucho de mi hogar. No sé si debería hacerlo sin poner un punto, eh. ¿O lo he puesto? ¿Lo he puesto? A ver, guapa. Tengo puesto mi cuerpo ahí. Cerca de casa. Ah, vale, mira. Está ahí en Lolila. Vale, pues entonces no pasa nada si nos alejan un poquito. Por la noche yo tengo que ponerme en Ozaru, así que voy atento a esta noche porque voy a hacer el Ozaru, Rafita. Oye, estos árboles son como nuevos y esta zona no me termina de gustar. Ya no puedo saltar guapo, ¿verdad? Necesito comer. Vale, mi personaje por lo que veo necesita comer mucho. Puto gordo, puto seajin, pues entonces vamos a comer porque creo yo que tengo suficientes materiales. Tengo mucha madera y mucho de todo. Mira, en esas montañas. Esa montaña va a ser lo suyo o ahí hacer mi casa, ¿vale? Molaría bastante, creo yo. Me he perdido. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ha sonado? Bueno, pues ahí está. Eh, no, broma. Me acabo de perder. Me acabo de perder, ¿eh? Y bastante. A ver. ¡Mapa! ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está mi punto? Que no lo veo. Vale, está hacia allá. Vale, vale. No puedo saltar mucho, creo yo, porque no tengo mucha... Tengo que comer. En saiyin y tengo que comer. Hoy voy a hartarme de comer, pero muy, muy vasto, ¿eh? Porque veo que mi personaje tiene que comer porque si no va a estar tocanío. Y como un saiyin pues tiene que comer. Voy a cargarme este árbol ya que está aquí de regalo. En plan, ¿por qué sí? ¡Y sí que sí! ¡Vamos a comer! ¡Y vamos! Porque creo que tengo suficiente carón, más o menos. Entonces, vamos a hacer que sea de noche. O sea, vamos a esperar que sea de noche. Y vamos a transformarnos en Ozaru. O sea, ojito ahí. ¿Vale? En la casita está por allí. No encuentro ni una cueva artificial. O sea, hecha por la humanidad, tío. Eso no me termina de gusto. A mí me da una oveja. Vale, vamos a continuar hacia allá. Oye, me parece raro no encontrar ninguna cueva, ¿eh? En este sitio, en estos páramos. No, me he escupitado. En estos páramos tan grandes, la verdad. Pero bueno, ahí vamos. ¡Hay caballo! ¡Hay caballo! Eh, con una manzana pudiera reclutar al caballo, ¿no? ¿Oli? Sí, son con manzana. Es que hay dos tipos. Es que he metido un moma, que es el conja-like, que es para tener familia. Es un saajin, pero también quiero tener familia. Oye, molaría en plan mi hijo... A ver, ya está anocheciendo. Vamos a cocinar y vamos a transformarnos en Ozaru. Perfecto. Por aquí está mi casa. ¡Vámonos! ¡Bien, bien, bien! Ya me voy adentrando poco a poco en este universo. Pero vamos a cerrar eso de ahí arriba, ya que estoy antes de que anochezcan. Esto de aquí, si lo cierro así... Pues va a quedar bien. Fijaos que queda como en plan una mina. Yendo a una mina, ¿vale? Más o menos queda como una mina y queda chulo. Vamos, maderita. 45 es suficiente para tapar esto, tío. Vamos, más que suficiente. ¡Oh! Más que suficiente. No soy bueno en construcción, no soy bueno en Minecraft. Llevo muchísimo tiempo sin jugar, pero espero que al menos esto quede más o menos decente, ¿vale? Esto lo vamos a tapar de aquí. ¡Pa, pa, pa, pa! Ya os digo que esto es para... para escondernos, que esto no va a ser nuestra casita todavía 100%. Vaya por Dios. ¿Vale? Pues vamos a tapar todo, tío. Mira esto de aquí. ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Todo, todo, todo! Vamos, esto es un... un refugio, ¿vale? Un refugio antes de hacerme a la casa de la montaña, que evidentemente no tenemos tantos materiales y no podemos hacer una casa de la montaña. Necesito más madera, en serio, tío, colega. ¿De verdad? Y esto va a hacer una cueva virtual seguramente hacia allá. Una cueva falsa, ¿vale? Yo lo llamo cueva falsa. Oye, por aquí pueden tener humanidad. Y también vamos a hacer antorcha o de todo. Y... puerta, que necesito aquí un par de puertas. Pero vamos a cocinar, que es lo más importante y ahora mismo cuando esté la luna llena vamos a mirarla y vamos a transformarnos en Ozaru. No solamente eso, sino justamente que amanezca. Vamos a jugar la primera misión, que es luchar contra unos Saibamen, ¿eh? Poquito a poco. Juegamos lentamente porque a lo mejor esto va a durar bastante esta serie, así que ojito ahí. Eh... Vamos a hacer una puerta, ¿vale? Una puertecilla. Vamos a ver, la puerta. ¿Puerta oscura? ¿Puerta oscura? ¿Verdad qué? Jones. Dos puertas oscuras. Venga. O la puerta normal de toda la vida, ¿verdad? La puerta normal de toda la vida. Perfecto. Tengo dos huevos. Creo que con eso puedo tener un amigo, así que ojito ahí. Y vamos a poner puertecita. Creo que si lo pongo por aquí queda más bonita, ¿eh? Aquí está, hombre. El paso, pero... ¡Eh! Pues aquí tengo puerta. Y esto da suerte y me vamos a poner la madera porque... ¿Verdad? ¿Qué estoy... ¿Qué estás tirando? Vale, vamos a comer un montón porque como somos Saiyajin necesitamos comer mucho y cuando esté la luna llena en algún lado vamos a mirarla para transformarnos en Ozaru. Si es que la veo. Yo creo que la veré en algún lado. ¿Vale? Estoy comiendo un montón. Yo tengo un montón de PP y todo, ¿eh? Ojo. Voy a cagar mi ki. Aunque no tengo al máximo, si no me equivoco. ¡Me cago en el warpoint! Esto lo tengo que cambiar botones. Vale, ¿y la luna? No veo la luna. Vale, ahí está la luna. Si la miro fijamente me transforma en Ozaru, ¿eh? Así que ojito. Y vamos con un poquito más y vamos a transformarnos en Ozaru. Espero no liarla, ¿eh? Seguramente la voy a liar, es que ya lo veo bien. Vamos con un poquito más. ¡Pim-pam! Y pim-pam. Vale, hemos comido bastante y estamos bien. Vamos a mirar a la luna llena. ¡Ah! Tiene que estar llena. Vale, si no está llena no me tengo a formar en Ozaru. No lo sé, pero me habéis dicho que cuando mira la luna llena me puedo transformar en Ozaru. Yo la estoy... Voy a mirarla fijamente. Un ratito. A ver qué pasa. Vamos más para arriba, más cerca. Ahí arriba. No me tengo a formar en Ozaru, tío. Me agota mucho el saltar de esta forma, ¿eh? La verdad. Vamos a mirarla. Mira la luna. Aquí arriba. A lo menos me tengo a formar en Ozaru, ¿eh? A ver. Fijamente. Me he dicho que la miro fijamente. Si yo la miro fijamente. Pero me habéis dicho que tiene que estar llena. Así que no sé si esta mini luna hará que me cae a formar en Ozaru. Veo que no. Vale, tiene que estar también el icono en el de esto. ¡Ah, ya! Hacia allá parece que hay hueva. ¡Ah, mira allá que estamos! ¿Qué cojones? No, por ahí es por donde he venido. ¡Hombre! Hemos reventado unos cuantos normales de por aquí, ya que estamos. Siempre tiene que haber guerra en mi gameplay. Si hay guerra y como los mato de un golpecito pues alegría para todo el mundo. ¡Vale, perfecto! Vamos a dormir y vamos a hacer que amanezca para hacer la primera misión porque veo que no podemos continuar mucho ya que no hay luna llena. Así que vamos a dormir. ¿Qué pasa aquí? Voy a querer ver con un hueso, tonto. ¡Eh! Me ha pegado. ¡Hombre! Me da igual a todos los que seáis. Os reviento a todos. Soy un Saiyajin. No podéis contra mí. He venido a este sitio a entrenar el torneo de Cell. Y ahora vamos a dormir. ¿Ve? ¡Ve a ver! ¡Puye queda bonito! Lo que pasa es que falta unas cuantas antorchas, ¿verdad? Vamos a hacer unas cuantas antorchas. Eh, que me queda aquí con el carbón. Cocino más todavía después de llevarme toda esta mierda. ¡Y perfecto! Vamos a poner a hacer antorcha, que es bastante importante. ¡Palo tengo! ¡Tengo palo! ¡Tengo antorchita! Y ya está. Ya voy a poner antorcha por aquí porque si no me ha quedado muy oscuro. Uno aquí. Otro aquí. Y esto va a ser para hacerme yo una... ¿Cómo os digo? Uno aquí. Otro aquí. No voy a guardar la simetría todavía porque ya os digo que esto no va a ser mi refugio 100%. Pero bueno. Vamos a mi refugio 100%. Y ya está. A dormir. Ya la estoy viendo. A dormir a hacer la primera misión. Vale, perfecto. La puerta abierta porque entra aquí el fresquito. Porque hace frío aquí en España ahora mismo. Pero sé que en Chile y Latinoamérica hace muchísima calor. En Chile me ha dicho que sería 35 grados. Eso es muy vasto, ¿eh? Vamos a guardar mierda también en el cofre ya que tampoco necesitamos ni esto, ni esto. Esto me ha dicho que creo que se puede hacer unas cuantas serpientes. Así que si puedo tener una serpiente amiga, lo agradecería. Esto lo guardo, lo guardo. ¡Y vamos bien! De comida no vamos mal, ¿verdad? Vamos con un poquillo porque parece que mi personaje quiere comer y cierra la puerta. Perfecto. Tenemos una mariposa ahí. Pues esa es nuestra primera mascota. Y ahora sí que sí, vamos a hacer la primera misión después de comer un huevo como estoy comiendo ahora mismo. Madre mía, sí que estoy comiendo. Por cierto, ¿cuánto TP tengo? Con la V era para entrar aquí. TP tengo cuatro. Eso es poquito. Vamos a hacer la primera misión. Espero no morir. Aquí se puede crear técnicas. No sé cómo se crean. Voy a apagar la cámara y la voy a encender porque me estoy quedando sin espacio de tiempo. ¿Vale? ¿Eso qué? ¿Espacio de tiempo? Hacedme caso. Saga Saiyajin. El comienzo. Sientes una molestia de energía. ¿Estás preparado? Por supuesto. Dice el comienzo. Siguiente. Dice... ¿Qué? ¿Saiyajins? ¿Eso se come? Elimina. Saiyajin para recibir más información. Puede ser encontrado en el bioma rocoso. Iniciar. ¡Eh! ¿Pero qué va? ¡Eh! Miniatura, miniatura. Espera, 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 muchacho. Muchacho, que me revienta. Que... ¡Espérate! ¡Déjame salir de aquí! ¡Déjame salir! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que no quería morir! ¡Espérate! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que me mata! ¡Que me queda poca vida! ¡Que no quería esto! ¡Que solamente tenía una miniatura! A ver... Me iban a matar, ¿eh? Me iban a matar los Saiyamen. Tío, tranquilo. La vida es lo de la derecha, ¿eh? Vale, sí me curó la vida. Perfecto. ¡Manda una paliza, ¿eh? Un poquito con los Saiyamen. Que yo quería una miniatura nada más. Están allí, ¿verdad? Joder, con los Saiyamen. ¿Quién iba a decir que iba a hacer... Tan fuerte. ¿Dónde están? Estaban aquí. Vale, vienen, 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 vienen. Miniatura, miniatura con los Saiyamen. Miniatura. Saiyamen. Me la juego por la miniatura, chicos. Saiyamen. ¡Oye, venid para acá, hombre! ¡Saiyamen! Semillas tontas. ¡Saiyamen! ¡No había aquí, Saiyamen! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pita! ¿Y los Saiyamen? Oye, ¿y los Saiyamen? ¿Tú es más serio? Mira, mete aquí. No quiero saber nada de nadie. ¡Manda una paliza! ¡Manda una paliza, tío! Vamos a ver. Pues la primera misión sigue ahí, ¿no? Iniciar. Ah, que la tengo que volver a iniciar. Quiero una miniatura con los Saiyamen y eso es bastante importante. He venido por comida, ¿eh? No por otra cosa. No penséis mal, ¿eh? Madre mía, cómo estoy pillando. Más comida, come, come, come. Sí, sí. Veo que tienes que jugar. ¡La que me han dado! Pero vamos a ver. Yo no quiero morir todavía. Que soy un Saiyajin buena gente. Vale, tengo aquí suficiente. No sé si voy a poder vencerles, ¿eh? Eh, vale. Vamos a hacer la miniatura guapa, ¿eh? ¿Vale? Con los Saiyamen. Me la voy a jugar. Voy a morir, creo yo. Eh, misión inicial. ¡Corre! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡A puñetazo! ¡No veo nada! ¡Os reviento! ¡Os reviento a todos los Saiyamen! Oye, pero vamos a ver. No seréis inmortales, ¿no? ¡Os reviento! Pero, bueno, no os reviento. Pero, ¿por qué soy tan débil? Pero vamos a ver que soy un Saiyajin. Que no puedo perder con los Saiyamen. Que tenéis mil de aquí. ¡Imbéciles! ¡Qué me gata! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Aquí no puedo entrar. Son las seguras. Pero vamos a ver. ¡Por qué soy tan débil! ¿Dónde estáis? Ahí hay uno. No te escondas. Ven aquí. ¡Te reviento! ¡Uno contra uno! Claro, si es que sois un montón. Contra a mí, pues... ¡Hala! ¿La que me ha dado? No, no, no. No lo he conseguido, ¿verdad? Porque estoy en una zona segura. Esto es totalmente seguro. Vale, he matado uno de seis. Eh, me revienta muy rápido. No sé si debería ir a... A hacerme una armadura o algo así. Madre mía. Me han reventado bien duro, ¿eh? Joder, con los Saiyamen. Vamos a comer... Un poquito más. ¡Joder! ¿Quién iba a decir que me iban a reventar tan rápido? Vamos a pillar de esto. Aquí tengo. Aquí me ha bajado. A la moneda debería aprender alguna habilidad. Digo yo. Maldito Saiyamen, tío. La que me han dado. Come, come, come. Que te veo ahí un poquillo en apuro, amigo. Vale, mira. Ya estoy tocho. Ya estoy bien. Ya estoy fuerte. Vamos a ver. ¿Por qué me pegan tanta paliza? Con una chalequita de más vida, tío. No sé. Ponedme en los comentarios si con una chalequita de más vida. Vamos a jugarnos la otra vez. Maldita sea, tío. Puto Saiyamen, tío. Y esto no lo puedo subir. Necesito 16 puntos de TP. ¡Eh, buenas tardes! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? No, no. Maldito Saiyamen, ¿pero por qué me pegan tanta paliza? Vamos a ver. Me comparto un amigo. Me van a matar, me van a matar, tío. Son muchos contra mí. Oh, Dios mío, me metieron el agua. ¡Corre! ¡Sarta! ¡Sarta! ¡Que me van a matar los Saiyamen! ¡Pero por qué no! ¡Que no tengo vida! Ahora, ahora no encontramos. Vienen para acá, pero iros para allá. Pero vamos a ver. ¡Qué manía! Corre, muchacho. Vienen para acá. Están muy lejos. Vienen, vienen, vienen. Espera, vamos a comer. ¡Déjame comer! ¡Ahora vení, ahora vení! ¡Pero por muchachos! ¿Qué te pasa a ti? A ver. Viene, viene, viene. ¡Uno contra uno os reviento! ¡A puñetazo! ¡O reviento uno contra uno! ¡Vean! ¡Paa! Soy un super Saiyamen, me cago en la leche. ¡Batalla épica! ¡Maldito salve a men de mierda! ¡Vete a fregar para allá, hombre! ¡Eh! ¡Uno contra uno no podéis, eh! ¡Uno contra uno sí que no podéis! ¡Vale, chula, qué maldado! ¡Chungo, eh! ¡Joder! ¡Y qué malo soy! No sé si tengo, como bien digo, que... También el agua. A ver si no mato antes con un hache. No sé si... Con un hache le quito más vida. Ponerme en los comentarios porque yo no sé mucho. ¡Déjame ya, hombre! Más amigos, ¿no? ¡Serpiente, fíjale! ¡Serpiente, ayúdame! ¡Qué buena! La ha pegado, creo yo. ¿Cómo va? Si puedo hacer una miniatura más guapo de olla por aquí, yo lo agradecería. Lo sabía. ¡Uh! Muy bien, para allá, ¿no? ¡Cambio de visión! ¡Lo que hago por una maldita miniatura! Me voy a morir. No, 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 me quiero morir. Se acabó. Sé que no debería, pero me voy a tomar una... Me voy a... Mágica. Me voy a reventar. Ahora estoy más fuerte. ¡Hacha! A ver, pero el que dice más fuerte sigo pillando, ¿sabes? Pero da igual. Aquí me voy a enfrentar de verdad y vamos a acabar con los sega. La primera misión, la primera más difícil del mundo, tío. Me cago a la leche. ¿Por qué es tan débil? Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Que me mata, que me mata, que me mata. Que os he reventado. Tiene un hacha. Ajá, os quedan dos, quedan dos, quedan dos. Pero voy a jugar, me voy a jugar. ¡Queda uno, queda uno, queda uno! ¡Wow! ¡Lo conseguimos! Joder, la que me han dado, tío. La que... Vamos a ver. Como sea así de difícil todas las misiones, voy a llorar. No sé si es porque no tengo ninguna armadura ni nada. Pero he pillado. Vamos a ver. La misión está hecha, ¿no? ¡Pero, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Sabían? Se come. Eh... Para proteger. Por mí mismo. Por la oscuridad. Para proteger. Soy buena gente. Llegar de radio. Ha llegado a la tierra. Eh... En busca de su hermano. El cual fue enviado aquí en un bebé. Mata a Raditz. Y un huevo. Voy a matar a Raditz ahora mismo. Ahí crea grupo, misión secundaria. No se puede hacer misión secundaria. Voy a descansar. Vamos a ver. Vamos a ver. De verdad. De verdad. ¿Me vas a venir tú a tocarme la moral? Vamos a buscar comida. Oye, soy más rápido. Oye, soy más rápido. A lo mejor porque mi... Mi poder va a bajar y soy más rápido. No sé. Pero pilla muy rápido. Joder, la que me han dado, tío. Ven aquí. Calla, hombre. Sí, sí, sí. ¡Por comida! Creo que debería hacer yo una granja de comida, eh. Creo. Hay una persona, eh. Debería, eh. La que me han dado, macho. Me cago en la leche. Pero me han dado una paliza bien gorda, eh. Y ha partido un árbol, tío. Tengo que partir un árbol. La que me han dado los malditos Saibamen, tío. Y eso es que son los primeros enemigos. Ya os digo que no sé si tengo que tener armadura. Que yo creo que sí tengo que tener armadura. Digo yo. Y con armadura, pues, debería protegerme un poquito más. Pero por ahora... Me cago en la leche. La que me han dado los Saibamen, tío. Pero me han dado una paliza. Pero paliza... Tengo una manzana, pues. Bueno, puedo hacer un picho, esto. Vale. No sé cuánto nivel tengo yo. ¿Cuánto TP tengo, tío? Dime que tengo. Tengo 25. Podría incrementar mi defensa. O aprender una habilidad, ¿verdad? Si le doy a crear una habilidad que quizá lo necesite. Me costaría... Eh... 25. Robola. Vamos a aprender esta habilidad de Robola. Vale. Una habilidad. Preparar, lanzar. Esto es el sonido, ¿verdad? Si me equivoco. A ver. No me gusta. A ver, otro. Ahí está colado, ¿eh? Con una bola. Bueno, esto mismo. ¿No lo puedo aprender? Eh... Necesito... Ah, necesito 100. Hostia, pues lo que voy a hacer es aumentar mi defensa, tío. Esto lo aprenderé un poquito más tarde. A lo mejor le pongo a levear un poquito fuera de cámara. Porque veo que estoy pillando de una manera. Defensa. Esto es defensa, ¿verdad? Hasta que me habéis puesto en los comentarios de qué significa esto. Esto es fuerza, defensa. Si no me equivoco, esto es el ki. Y no me acuerdo qué más, tío. Pero me habéis puesto en los comentarios y lo agradezco como defensa, tío. Lo siento, pero defensa es muy importante. Madre mía. ¿Cómo he pillado? Vamos a descansar. Tengo semillas ahí, a ver. ¿Esto qué hace? ¡Eh! ¡Pero bueno! Pero... Pero vamos a ver. Te meto con esto en la cara, ¿eh? Pero vamos a ver. Pero... Y me matará, ¿sabes? Y me matará. Estoy metiendo con una semilla. Vamos a ver. Pero qué agresividad. Pero que yo soy buena gente. Esto es cerca de casa. Cerca de casa. Y casa de mis huevos. ¿Dónde está mi casa? ¿Allí? ¿Ese es mi refugio? Creo que sí, que es el refugio. ¡Ay, Dios mío! Como he pillado. Quizás debería hacer una granja de comida. Porque veo que, como los Saiyajin gastan mucha comida, voy a necesitarlo. Así que voy a hacer... Voy a acabar el vídeo de hacer una pequeña granja al lado, quizás. Para meter los bichos que pueda, los animales. Creo que es bastante importante. Y comer, que es bastante importante. Porque, por lo que veo, el Saiyajin tiene que comer muchísimo. Pero muchísimo. Y como voy a comer muchísimo, pues... Estamos en peligro. Porque yo no es que coma mucho. Mira, aquí tengo una semilla todavía. Bueno, vamos a comer. Vale, viví a lo de abajo. Y me ha reventado muy vasto, ¿eh? Lo sabía. Me cago en la leche. Con lo buena gente que soy. ¿Vale? Puedo seguir comiendo, según eso. Va. Vamos a hacer una cosita. ¿Cuánta madera tengo? Tengo bastante. Vamos a hacer vallas de madera. Y voy a hacer una pequeña granja, ¿vale? Que creo que yo debería hacerlo antes de liarla. La granja se hacía con palos. Si no me logro equivocar, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a hacer la... De esto... Espérate, espérate. Que esto era para la mitad. Y a Rafa la está liando. Sí. Vale. Voy a hacer. Tampoco nos colemos, ¿eh? Vamos a ver cuánto... Cuánto es una valla. ¿Cuánto es una valla? ¿Vale? Vamos a hacer los palos lastiliando. Yo sé que los lastiliando. Y vamos a hacer la... Más valla, más valla para meter. Lo que yo he visto ahí abajo es que había... ¿Cómo se llaman? Eh... Obe... Eh... Cerdos. Y eso va a ser bastante importante. Así que vamos a hacer una de esto de cerdo. A ver. Si hay luna llena, me quedo. Si no, debería irme a dormir. Voy a hacer aquí, aquí. Aquí estaría bien una... Un poquito más lejos porque creo yo que no puedo... Construir aquí, ¿verdad? Vale. Aquí no puedo construir ni de broma. Muy bien. Aquí no me deja construir. Perfecto. Vamos a alejarme un poquito y voy a llenar este terreno seguramente. Y cuando la llanearé aquí la granca porque si no va a quedar muy feo. Oye, Rafa, estoy gastando todo mi poder haciendo esto. ¿La luna está llena? No está llena la luna. En el momento que esté la luna llena nos transformaremos. ¿Eh, no, Zaru? ¿Qué ha pasado a la cámara? Madre mía. Ahora. Que se veía muy, muy, muy brilloso. Vamos a hacer uno por aquí, tío, creo yo. Esto ya lo llanaré, ¿vale? Creo que lo voy a hacer fuera de cámara porque si no va a ser un poquito pesado. Voy a dormir y voy a dejar el gameplay porque hemos pillado un montón. Ponedme en los comentarios si tengo que... Conseguir, eh, defensa, o sea, material en plan armadura de hierro como en Minecraft para luchar con los Saiyamin. Porque he visto que he pillado demasiado. Y no es normal que yo pille con los buenos agentes que es mi personaje. Que si un Saiyajin y los Saiyamin me han reventado. Así que voy a dejar aquí el gameplay. No hemos avanzado mucho. Bueno, hemos hecho la primera misión que no está mal. Y mañana lucharemos contra Rabbids. Lo primero que voy a hacer es allanar todo esto. Una vez que yo llane todo esto fuera de cámara para que no resulte pesado. Entonces, pues, haré aquí la granja. Meteré los cerditos y entonces, pues, tendremos aquí cerdos y ese rollo. Y podemos comer bastante bien. O sea, que no habrá necesidad... Me ha quemado. Me quema, me quema. No habrá necesidad de estar ahí buscando constantemente animales. Porque estoy viendo que me voy a matar todos los animales y no vamos a tener comida en ningún lado. Aquí he visto un tío raro, ¿no? Oli. A ver, esto era. El ki. Las taminas, las taminas lo de ahí arriba. O sea, si me quedo quieto, debería recuperarlo, ¿no? En teoría. Pues no. Solamente recupera comiendo. Me cago la leche. Pues sí que me necesita comer. Eso. Y seguida no me aconsejo que me he leído todos los comentarios del vídeo último de Minecraft. Deca con blog. Muchas gracias. Y nada, pues, sigo aquí. Me haré una pala, allanaré todo esto y haré una gran capa para los animales. Para que haya animales infinitos. Porque si no, caca de toro. Y creo que si yo lo suyo buscáis una cueva. Así que os dejo en los comentarios que queréis que haga el siguiente episodio. Si queréis que vaya por una cueva o preferís que haya entrenado y luche con enemigos. Que seguramente fuera de cámara entrenaré un poquito, mataré a zombis y cositas así. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y ya sé, estren mis likes. Y dentro de dos días habrá otro episodio de Dragon Block. Sí. Me voy aquí, aquí. A lo mejor me hago una cuevecilla hacia abajo y tengo ahí mi propia cueva. Y ya está. Me voy a comer aquí algo porque tengo hambre. Y me haré una pala. Madre mía, como pillo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente. Ya está. Me estoy liando aquí un montón. Me ha puesto nervioso esa batalla. Mira, recuperé un poquito de mi estamina. Así me quedo quieto. Y está. Me voy a cagar a tomar. Y ustedes también. Me quedan con la leche.